Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Ahora mismo estoy en Madrid rodando y este es un vídeo programado, pero bueno, os saludo en la distancia y en el tiempo, ¿vale? Y hoy quería hablaros de una película que va a estrenar Netflix y que me ha encantado. Y con la cantidad de palos que yo le he metido a Netflix, la verdad es que este último año me han callado la boca. Porque tienen el irlandés, historia de un matrimonio y ahora diamantes en bruto. Uncut gems. Veis que la traducción es completamente literal. Gemas sin cortar, diamantes en bruto. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos la mejor interpretación de la historia de Adam Sandler. Así que comenzamos. ¿Y de qué trata Diamantes en Bruto? Pues es una película dirigida por los hermanos Sadfi, que son dos neoyorquinos de pura cepa y en la que todas sus películas retratan ese micromundo urbanita que hay en las calles de Nueva York. Lo que sí que es curioso es la persona que han elegido para ser el protagonista. Y es que ellos querían trabajar con un actor judío, pero varios con los que contactaron dijeron que no. Como Jonah Hill o Harvey Keiten. Y al final, el papel recayó en Adam Sandler. Y es un actor que me cabrea especialmente. Y pensaréis, ¿te cabrea porque no te gustan nada sus películas? Pues no. Me cabrea porque Adam Sandler nos ha privado de poder disfrutar de Adam Sandler. Y eso no se lo perdono. Y es que él ha elegido realizar un tipo de comedia escatológica, de chiste fácil, acomodada. Y nos ha privado de interpretaciones increíbles. Porque el tío cuando se pone es la a**. No hay más que verlo en Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. O hasta en Un Papa Genial. Es decir, hay cierto tipo de comedia que hace que no está mal. Pero luego, claro, tenemos Jackie su gemela o Niños Grandes. Y eso la verdad es que me encabrona muchísimo. Porque Adam Sandler tiene el síndrome de Jim Carrey. Son actores que han sido encasillados en comedia y que cuando han decidido ponerse serios, han demostrado ser grandísimos, grandísimos actores. Como Show de Truman, como Man on the Moon, como Olvídate de mí, que es mi favorita de Jim Carrey. Y aquí hay una sorpresa como pasó con el Show de Truman. Y es la no nominación de Adam Sandler. Cuando creo que se merecía una nominación al mejor actor. Ya que lleva todo el peso de la película. Es un protagonista que está enorme, inmenso, espectacular. O sea, más allá del elogio. Y hasta ahora, su papel en Punch Drunk Love me parecía el mejor. Pero en Diamantes en Bruto, lo supera. ¿Y de qué va la peli? Pues de un judío que tiene deudas y vive al límite. Y para poder pagar estas deudas, lo que hace es apostar fuerte. Apostar al máximo. Y con cada nueva apuesta, termina perdiendo más dinero, debiendo más dinero. Y tiene que hacer cada vez apuestas más arriesgadas, más salvajes, más locas y más grandes. Y sufres con él en todo momento. Porque las apuestas son cada vez más locas. Es un poco el estilo del personaje de Keanu Reeves en Hardball. Que tenía que ir haciendo apuestas para pagar deudas anteriores por otras apuestas. Entonces al final es una pescaía que se morde la cola y que no tiene fácil solución, la verdad. Entonces tú estás sufriendo con él. Porque es una persona que es verdad que tiene mala suerte, pero luego cuando algunas cosas le van bien, es autodestructivo y siempre encuentra la manera de cagarla. Es un viaje adrenalínico al corazón de la ciudad, con personajes que representan toda la fauna que puebla esas calles. Y es un viaje del que sales realmente agotado. Porque en el momento en el que Adam Sandler sale del médico, eso ya es un no parar. O sea, toda la película es un increscendo dramático, más loco, más salvaje, que tú terminas realmente agotado. Con lo cual, gente con marcapasos o que tenga problemas de corazón, la verdad es que con cuidado a la hora de acercarse a esta película. Porque es muy intensa y muy chula. A mí me ha encantado. Así que nada, la semana que viene ya vuelvo para casa, así que podré hacer los vídeos de manera un poquito más relajada. Así que hasta pronto, chicos.